Bienvenidos chicos al mapa de hoy, Meet at the Agora. Vamos a estar haciendo todas las misiones, para los que quieren entrar al top 1000 lo más rápido posible. La ruta de las Boglites todavía no la tenemos tan definida, vamos a comenzar directamente por lo que es esa misión para tratar de obviamente sacar un buen tiempo. Les recomiendo, la verdad, usar el comando respawn porque hay varios Boglites que se pueden ir agarrando como por pedazo. Y después subir, recoger varios Boglites que se encuentran arriba, volver a bajar y volver a arrasar con todo el pedazo que se les vaya a quedar obviamente atrás. Así que, tomen en cuenta eso. Por otro lado, son bastante limitados los que hay en el mapa, en general son muchísimos. Los Boglites que hay en este caso son poquitos. O sea, en general hay 29, 30. Y en este caso hay, es un poco la verdad. En general hay muchos más de los que hay, son 27 y son 25 lo que son de la misión, así que obviamente se pueden quedar fácilmente cortos. Después vuelven saltando por acá, no se ven a caer. Se cojan ese. Se vienen por acá. Si no, tienen que subir nuevamente. Se toman este. Se toman ese que está acá. De aquí se pueden tirar directamente de aquí. Agarrar el que está acá. Y acá pueden tomar este que se les siga quedando. Y ahí me quedo aquí. No hay nada más para ahí. Acá sí. Esto quizás no es necesario usar el comando respawn. ¿Para qué lo pienso? Eso es necesario. Hay uno acá atrás, chicos. Pueden seguir de largo si quieren y entrar por el otro lado. La verdad la vuelta no es tanto. Vamos a encontrar otro acá. Ya. Tiene unas buenas vueltas no muy óptimas, pero la verdad que se completa. 24. ¡Oh! Me faltó el 25. Pequeño, pequeñito, pequeñito error que probablemente se nos pasó uno de el comienzo. Ahí está. Ahí están los 25, chicos. Y con eso ya tienen lo que son los bug light listos. Bueno, obviamente ir mejorando la ruta. Ahí les mostramos lo que fue una base simplemente de dos minutos. Un poquito menos. Fue un minuto 50. Ahora las misiones de lo que son los puntos de interés. Es súper simple porque la verdad es... Son cuatro nomás. No son muchos. Así que la van a hacer muy, muy rápido. No tengan... No hay que ser muy trajea la verdad para ahí. Aquí pueden pegar un comando respawn para hacerlo un poquitito más rápido. Arriba hay una misión de lo que es... Un cangureo, por así decirlo. Que es una carrera. Busquen todos los espacios donde pueden acortarla. Yo les voy a mostrar cómo lo hicimos nosotros. Y con el tiempo, obviamente, qué le hicimos nosotros. También hay misión de encontrar un tigre. Que es la que está allá abajo. Que después, obviamente, la vamos a ir haciendo. Vamos por lo que es el speedrun, chicos. Acá. Pueden practicar, de hecho, sin comenzar. No hay ningún problema. Si quieren, obviamente, sacar un buen tiempo. No hay ningún problema. Pueden comenzar practicando sin tener hablando con el NLC. Una vez que hablan, comienza lo que es el timer. Así que atentos. Pueden saltar ese pedazo por ahí. Sin problema. Acá pueden saltar directo acá. Acostúmrense a girar bien la pantalla. Porque, obviamente, eso les puede ayudar bastante. En muchos casos. Los que pueden acortar tienen claro qué plataformas son. Aquí yo quiero probar un salto que todavía no lo pruebo. Que es, básicamente, saltar desde aquí a allá. Así que, pero todavía no lo pruebo. Así que vamos a hacer la fórmula segura, básicamente. Que es por este lado. Una vez que lleguen aquí, ya está lista, obviamente, lo que es la carrera. Y pueden saltar incluso... ¡Oh! ¡Ja, ja! No, pueden saltar ahí, sí. Pero no, obviamente. Ah, sí. El código se los voy a dar inmediatamente. Es 24133. Lo tenía anotado. Así que ahí lo estaba abriendo. Perdón, mi niño. ¿Qué? 24133. Ahí ya está correctamente ingresado. Métanse de nuevo. Así que lo hicieron lento. Así que me tienen un error como yo. Y lo van a poder hacer fácilmente. Ahora, la última misión. Que es encontrar al tigre. Tienen que subir a esta plataforma. Hablar con el amigo acá. Una vez que hablen con el amigo, se lanzan para acá. Y se me lanzan aquí, chicos. Acá está el tigre. Y eso es lo más rápido, la verdad, que se puede llegar. Son 6 segundos ahí. 5 segundos. Yo creo que por ese tiempo va a andar. Lista. Todas las misiones de Meet. Hasta de ahora. Nada complicado. Voy a estar subiendo las rutas. Este es el formato, básicamente. Para todos los mapas que tengan Box Light. Que entra uno apenas entra al mapa. Y el resto de las misiones. Para que tengan una idea de dónde están todas. Y no tengan que andarlas buscando obviamente. Nos vemos, chicos. Y espero que les haya sido de ayuda este video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!